Integrantes de la Iglesia Cristiana, remanente de Dios, denunciaron cinco atentados y amenazas cometidas en su contra. En entrevista, la pastora de esta congregación religiosa, Rocío Sabido, afirmó que las agresiones son por parte de una secta satánica. Es que fíjense que hemos estado sufriendo atentados, han sido cinco en la iglesia, en donde han ido sectas satánicas a pintar, a rayar, a romper vidrios, han pintado la parte del altar y bueno, pues ustedes saben que es nuestra fe, ¿verdad? Están haciendo un atentado a discriminación religiosa hacia nosotros y hacia toda la comunidad que asiste a la congregación. Pero no nada más entran a hacer los ritos, sino que también roban todo lo que encuentran. Imagínense que usted sea miembro de una iglesia, porque usted tiene una creencia, y usted da su ofrenda para que se compre, lo sencillo que está. Y se lo llevan, ahora esta vez rompieron vidrios también. Rocío Sabido explicó que ya presentaron la denuncia ante las autoridades, por lo que responsabilizó a René Fidelio Aragón Calvo, como responsable de esta serie de atentados y robos cometidos en contra del inmueble y los miembros de esta iglesia. Hemos denunciado estos hechos a las autoridades, y ya hay denuncias levantadas. Él nos ha dicho que es un asesor de la sección 22, que se llama, es el licenciado René Fidelio Aragón Calvo. Y bueno, las amenazas las ha hecho verbales hacia mi persona también, y hacia otras personas cercanas de mi familia. Y bueno, también en una ocasión fue y balació la casa de una persona. Es que él nos conoce, nos conoció porque estaba intentando tener una relación sentimental con un miembro de la iglesia. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.